Por un lado, si hay una definición deficiente de lo que debe conseguirse con el proyecto, es decir, los requerimientos no están bien definidos, esto lógicamente hará que tengamos que cambiar los objetivos del proyecto sobre la marcha. O bien, si hay unas condiciones desconocidas de las instalaciones existentes donde transcurre el proyecto. Esto es muy habitual. Hacemos el proyecto, vamos allí, vendemos los resultados, pero tenemos una información de partida pobre. ¿Por qué? Porque hemos hecho una visita de tipo comercial y normalmente hacer la prospección sobre el terreno lleva tiempo y muchas veces no es factible por falta de tiempo, por distancia al sitio donde estamos y donde se realiza el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!